Estoy con un candidato, Pablo Schiaroli, que es muy versátil. ¿Lo digo en todo sentido o no? Ah, ¿en todo sentido? Sí, en todo sentido. Una declaración es esto. Yo me refería porque, más allá de que sos artista, sos peluquero, bueno, obviamente haces arte drag. Sí, hago arte drag. Pero fuiste candidato además de un míster, ¿no? En algún momento. Sí, me presenté a un míster. No importa, es decir, tenés una vida artística como fluida. Sí. Interesante. Digamos. Contame algo. Tú tuviste una infancia muy linda, naciste en San Rafael. Sí, nací en San Rafael, el 25 de mayo, en un pueblo que es el pueblo fundacional de San Rafael. Es lindo. Creo que ahí, bueno, tengo una parte de historia que... A ver, como digamos cuando uno vivía en el pueblo, la gente es muy cerrada, ¿sí? Y tengo una edad en que creo que pasé como esa época de que había discriminación y la gente cuesta mucho aceptar a las personas y más a la de la comunidad. Y lo sufrí mucho en la escuela, lo sufrí mucho en la escuela primaria, en la secundaria, cuando iba en la calle, o sea, era todo el tiempo, cuando iba con mis amigos, cuando iba hasta con mis hermanas. A los 12 años tuviste un episodio que también te marcó mucho. Sí. Cuando yo tenía 12 años, mis viejos se separaron. Y bueno, un día vino mi mamá, me sentó a mí, a mi hermana más chica, porque yo tengo tres hermanas más grandes. Nos sentó una mesa y me dijo, bueno, chicos, mi hermana tiene 4 años, o sea, ella estaba conmigo. Nos dijo, nosotros nos vamos a separar. Y yo tenía 11 años, 12 años. Estaba por cumplir, así como ahora, estaba por cumplir, entrar a séptimo grado. Y fue un golpe muy fuerte, porque creo que nadie cree que se separan los padres. ¿Y qué pasó a tus 16 años? Llegó un momento que no sabía cómo decirle a mi familia que era gay. Yo me agresé de la escuela, me agresé muy bien. Me fui a ir con amigos y tuve una situación de que en estar con mis amigos, como que era todo fiesta, como que era todo salir. Esto no fue a los 16 igual, fue a los 18. Llegó un momento como que decía, ¿dónde estoy? O sea, no estoy haciendo nada. Había empezado a estudiar, lo dejé. Empecé a estudiar seguridad y higiene, lo dejé. Quería estudiar arquitectura, tampoco, no lo hice. Y llegó un momento como que me quedé en cero. Fuimos a una fiesta y nada, agarré un montón de pastillas y alcohol. Me las tomé y terminé en el hospital. Con suero. Y por ahí si yo lo cuento, se ve como algo como que no fue la gran cosa. Pero sí, fue una gran cosa porque... Porque, a ver, aclaremos. En un momento te sentiste tan mal o tan desorientado... Sí, estaba desorientado. No sabía qué hacer, no sabía a dónde ir. ¿Pero pensaste en quitarte la vida? Sí. ¿Lo hiciste por eso? Sí, sí, fue por eso. Porque cuando no tenés a alguien que te erija... No estaba con mis hermanas, no estaba con mis viejos. Estaba con mis amigos que sí, son un apoyo, pero eran todos chicos. Entonces era como... Y era mucho descontrol. Era mucho descontrol. No tenía el apoyo de nadie. No me hablaba mucho con ni mi mamá, ni mi papá. Mis hermanas estaban en la suya. Entonces era como... Trabajaba, no trabajaba bien. O sea, y dije, estoy cansado. O sea, estaba cansado. ¿Y qué pasa después del hospital? Ni alguna vez mi hermana se enteró, obviamente. Se acercó a donde yo vivía con mis amigos en el departamento y me dijo... Lo que vos tengas que decir, lo que sientas, háblalo. Soy gay, ustedes lo saben. O sea, yo siento que ustedes lo saben, pero... No es lo mismo que ustedes lo sepan a que yo te lo diga. A que yo te lo diga. Mira, soy gay y me sienta relajado y te sientas tranquilo. La tranquilidad de decir lo que vos sos es muy diferente. Y creo que esas cosas se deben hablar. Por ahí los padres... He tenido amigos que han tenido padres que los echan. Ni siquiera tienen la oportunidad de decirles lo que sienten, lo que sos. Y es muy feo. Es feo sentirte solo. Porque cuando vos decís, bueno... Está bien, yo hoy en día, con la edad que tengo, con todo lo que pasé, yo bueno, no me importa. Yo a veces pasan tres meses ni hablo con mi mamá. Entonces, ya me acostumbré. Pero hay gente que no está acostumbrada a eso. Y es feo sentirte solo. Y llegó mi papá y mi papá me llamó y me dice, está todo tranquilo. Yo te amo como sos. Y fue un respiro. Eso es hermoso. Y que... Posa que el que lo ha vivido, el que siente eso, yo me largué a llorar y dije, no lo puedo creer, porque estaba muy nervioso. Yo pensaba en el apellido, en que tengo que tener hijos. Y dije, no, esto no es lo mío. O sea, no quiero dar una impresión que no, quiero mostrar lo que no soy. O sea, yo soy esto. Y ahí empecé con el drag queen. O sea, con un alboroto. Ahí es lo mismo. Se desató la loca. Sí. Ahí me desbordé. Porque fue como un alivio. Pero te desbordaste bien. Sí. Porque te desbordaste hacia el lado del arte, hacia el lado también del laburo. Bueno, tengo entendido que tu papá te ayudó para tener la peluquería. Sí, mi papá me ayudó para tener la pelucia. Gracias a él la tengo. ¿Y qué tenés para decirle a la gente que hoy mira a Pablo como candidato de Vendimia para Todos? Y que dice, ¿lo tengo que votar a este pibe? Yo creo que con mi edad y con los años que tengo he aprendido a mirar y a escuchar qué fue lo que me pasó cuando fui al casting anterior. Que no quedé. Y cuando uno ve cosas y dice, bueno, tengo propuestas, tengo estas cosas. Es decir, buscar cosas que se puedan hacer. Y bueno, como el presidente del proyecto del turismo y todo eso. Y uno tiene que aferrarse a algo que se pueda realizar o seguir de otros candidatos o qué sé yo. Vendimia para Todos te da las oportunidades. Hay gente por ahí que no le gusta. Pero yo siento que por lo menos la gente nos puede ver y escuchar y ver nuestras historias y sentir. A veces te puedes sentir identificado con la persona. No solamente es para hacerse ver o popular. Yo la verdad que no me interesa. Y tampoco está mal. No, no está mal. ¿Por qué está mal ser popular? No, no está mal. O ser reconocido. Lo bueno es ser reconocido por las cosas buenas. Sí. Porque uno ha marcado algo en esta vida. Sí. Y no por algo malo. No, no, obvio. Siento que es difícil lograr algo. Cuando uno propone algo es difícil. Pero se puede realizar. Si uno lo quiere, lo puede hacer. Bueno, brindemos entonces. Obvio. ¿Vos qué decís? Porque vos cumplís los años el 16 de marzo. El 16 de marzo. Y si vas a cumplir cinco días después de Vendimia para todos. Es decir, brindará como rey, Pablo. Me encantaría, pero bueno. Bueno. Ojalá. Para que se cumplan tus deseos. Gracias. Salud. Feliz Vendimia para todos. Gracias.